¡Bien! ¡Seguimos en la lucha! ¡Daniel, escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡Daniel, escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡Daniel, escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡Hermanos exiliados! ¡Vamos a ver con nosotros! ¡Hermanos exiliados! ¡Vamos a ver con nosotros! ¡Hermanos exiliados! ¡Seguimos en la lucha! ¡Cuál es la ruta! ¡Cuál es la ruta! ¡Viva el Iququítaro Bolívar! ¡Viva! ¡No eran delincuentes! Eran estudiantes, no eran delincuentes. ¡No eran delincuentes! ¡No eran delincuentes! ¡No eran delincuentes! ¡Democracia sí, dictadura no! ¡Democracia sí, dictadura no! ¡Democracia sí, dictadura no! ¡No eran delincuentes! 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 ¡Hermanos exiliados! ¡No nos hemos olvidado! ¡Hermanos exiliados! ¡No nos hemos olvidado! ¡Hermanos exiliados! ¡No eran delincuentes! ¡Muy cofentos! ¡Hermanos exiliados! ¡No eran delincuentes! ¡No eran delincuentes! Gracias.